Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Buenas noches, hermanas y hermanos. Bienvenidos todos a esta Eucaristía. Cada domingo el Señor nos convoca a su banquete y nosotros estamos aquí para atender su llamado. Damos la más cordial bienvenida a la Casa de Dios, a ustedes aquí, a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Los discípulos de Cristo nos reunimos como hermanos en torno al Señor, que se hace servidor de todos, disponiendo de este banquete de los peregrinos. Aquí todos tenemos nuestro puesto, pobres y ricos, grandes y pequeños. Lo que importa sobre todo es la disposición del corazón para acoger su palabra y su cuerpo. Te alabarán, oh Jesús, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y gozarán de los caminos del Señor. Te alabarán, oh Jesús, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y gozarán de los caminos del Señor. Porque la gloria de Jesús es grande, porque Jesús es excelso en sus caminos, porque Jesús atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jesús es grande, porque Jesús es excelso en sus caminos, porque Jesús atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco, tú eres bueno y clemente, y no niega tu amor al que te invoca. Estamos en el domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ven piedad de nosotros. Gloria, 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 a Dios en el cielo. gloria, gloria, y en la tierra paz, y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias por tu gloria inmensa. Señor Hijo unigénito, Jesucristo Señor Dios, con fe de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el mundo, el pecado del hombre, en piedad Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas el mundo, el pecado del hombre, acoge, acoge, tú nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo, a la destra del Padre, ten piedad Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. En la gloria de Dios Padre, amén. Oremos, Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La Eucaristía de hoy la preside el Padre Miguel Villamizar y el diácono Daniel Duque. La primera lectura es tomada del libro del Eclesiástico. Nos dice, ¡Hazte tanto más pequeño, cuanto grande seas, y hallarás gracia ante el Señor! Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque sólo Él es poderoso, y sólo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón la sentencia de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas, da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos, casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas. Nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. La segunda lectura es tomada de la carta a los hebreos. Nos hemos acercado a Jesús, que es el mediador de la nueva alianza. Con Dios no encontraremos nada material, pero sí lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos, que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 y 14, nos advierte, el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido, que debemos invitar a nuestros banquetes, a quienes no tienen cómo pagarnos, o devolvernos la invitación, para que sea Jesucristo quien nos pague o nos gratifique. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te invitan a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga el que te invitó, te diga, Amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Y la liturgia de hoy nos invita a una virtud muy importante, como es la virtud de la humildad. Eso es lo que nos pide Jesús, a las personas que estamos aquí presentes, a los que nos escuchan por Radio Natividad, ir ejercitando la virtud de la humildad. La primera lectura y el mismo Evangelio nos habla en qué consiste ser humilde. El humilde no es puramente el que dice todo sí, sino el humilde es el que capta la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios de hoy nos habla sobre la virtud de la humildad. ¿Y qué es la humildad? Hoy escuchábamos en la primera lectura del libro del Eclesiástico y él nos da, en lo que escuchábamos, una definición de la humildad. En todo lo que haga, actúa con humildad. Y el mismo Santo Evangelio de este domingo nos dice que el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. La humildad es la virtud que consiste en la conciencia convencida de los propios pecados, defectos y limitaciones. Aquella persona que descubre que tiene pecado, que tiene defectos y que tiene muchas limitaciones, va ejercitando la virtud de la humildad. El humilde se conoce bien a sí mismo y por eso reconoce sus pecados y defectos, pensando en ellos antes que en el de los demás. Mientras que el soberbio, ¿qué es lo contrario de la humildad? La soberbia. Y es un pecado, la soberbia es un pecado capital y la soberbia, mientras que los soberbios no ven más que los fallos y defectos de los demás, como si él fuera un pequeño Dios que lo sabe todo y que todo lo hace bien. Ese es el soberbio, el orgulloso, la persona que no sé de nada. Por eso el soberbio quiere ser más que los demás o al menos aparecer como si fuera más que los demás. Diríamos el pantallero, como se dice popularmente, es el pavito, como dicen los muchachos hoy en día. Defecto típico de los fariseos del tiempo de Jesús, tal como se ve en el Evangelio de este domingo. El humilde, en cambio, sabe hacerse pequeño, aunque sea grande. Y hoy escuchamos en la primera lectura, hazte tanto más pequeño, cuanto más grande sea. El ejemplo más impresionante es el de Jesús que siendo Dios se hizo hombre, se hizo niño en un pesebre, se hizo servidor de los apóstoles, lavándole los pies en la última cena. Ese es el humilde. Aquí vemos que la humildad es una virtud que nos lleva a reconocer lo que realmente somos. Hay una santa que ustedes la conocen muy bien, Santa Teresa de Jesús decía, sobre el tema de la humildad, que es andar en verdad, es decir, vernos cual somos y saber y reconocer lo que lo que podemos hacer. y es decir, vernos cuantos somos y saber y reconocer lo que valemos ante Dios. Ese es el concepto según Santa Teresa. Reconocer la verdad. Los mentirosos no son humildes, los soberbios no son humildes. Y aquí nos podemos hacer dos preguntas, muchas preguntas nos podemos hacer, pero dos preguntas claras. La primera, ¿qué somos ante Dios? ¿Quién eres tú ante Dios? Las personas que nos escuchan y los que estamos aquí presentes, ¿qué somos ante Dios? No decir, yo soy el padre Miguel, un título, ¿no? O yo soy el jefe de tal sitio. ¿Qué somos ante Dios? Primera pregunta. Y la siguiente pregunta, ¿cuánto valemos ante Dios? Uno vale es por lo que es. La persona que es humilde, que es sencilla y que es entregada ante los ojos de Dios vale muchísimo. Y responder a estas preguntas adecuadamente es comenzar, es andar en la verdad. Comenzamos a darnos cuenta lo que es ser humilde. Muy importante saber que el camino de la humildad es equivalente al camino de la santidad, que nos lleva a Dios y nos lleva al cielo. La persona que va en el camino de la humildad primero busca la santidad y esa santidad y esa santidad lo lleva a Dios y también lo lleva al cielo. La humildad es el fundamento de todas las demás virtudes. Lo contrario de la humildad, como escuchábamos hoy en la primera lectura, es el orgulloso, el soberbio, por eso el orgulloso es la raíz de todos los pecados. El orgulloso no anda con la verdad, el orgulloso es creerse no dependiente de Dios y por eso nos lleva al pecado y lo que es peor nos puede llevar a justificar el pecado. Aquella persona orgullosa justifica el pecado, yo hice esto porque me mandaron. Ese es el orgulloso, ese es el soberbio y por eso hoy hemos escuchado en esta primera lectura del libro del Eclesiástico nos dice que no hay remedio para el hombre orgulloso porque ya está arraizado en la maldad, es decir, está arraizado en el pecado. ¿Y cuál es el remedio para conseguir la verdad, el camino hacia Dios ese debe ser el remedio? En la misma primera lectura nos recuerda el libro del Eclesiástico que debemos hacernos pequeños, que sólo Dios es poderoso. El problema es que la humildad es una virtud despreciada por el mundo y el orgulloso no se le da un gran valor, el mundo nos engaña y nos hace creer todo lo contrario lo que Dios desea. Por eso el mundo nos vende la idea de que los primeros puestos son los mejores. También el mundo nos vende la idea de que las glorias humanas y los reconocimientos son importantes. También el mundo nos vende que también los privilegios y el poder son muy necesarios y el mundo nos vende y nos hace ver que estas cosas como algo son buenas. eso es lo que nos ofrece el mundo nos hace entender que lo que las personas que están arriba y lo que escupan los primeros puestos son los más importantes y para Jesús lo más importantes son los últimos. ¿Cómo vernos en todo esto? Lo contrario de todo esto es que significa lo que hemos meditado hoy en este día que es la virtud de la humildad que reconoce que nada somos y nada valemos ante Dios y nada podemos hacer sin Dios. A veces nos creemos muy capaces de nosotros mismos y muy independientes de Dios. San Alfonso María de Ligorio hablando de esta virtud decía cualquier bien que hagamos viene viene de Dios cualquier cosa buena que tengamos pertenece a Dios de nuestras cuentas sólo podemos y sabemos pecar no sabemos no somos capaces por nosotros mismos de hacer nada bueno eso lo decía este gran santo y por eso es importante cualquier bien que hagamos viene de Dios y otro santo San Ignacio de los Yola define la humildad con la renuncia de tres cosas él decía que para ser humilde hay que renunciar a tres cosas renunciar a la propia voluntad no me gusta ir a misa tenemos que ir a misa renunciar a la propia voluntad segunda renuncia renunciar al propio interés me interesa más la música pues le dedico mucho tiempo le voy a dedicar un rato a la oración a los propios intereses personales tercera renuncia renunciar al propio amor a veces nos queremos a nosotros mismos y tenemos que renunciar a estas cosas como dice este santo para llegar a la humildad los primeros puestos se refieren a las cosas que nos vende el mundo que es lo que nos vende el mundo hoy gloria alabanza reconocimiento poder mando honores privilegios creerse grande querer ser grande y poderoso y así hay muchas cosas que nos ofrece el mundo y uno se cree grande y poderoso y el grande y el poderoso es solamente Dios más nadie y también los primeros puestos se refieren a eso pero la humildad es todo lo contrario es hacer cosas por las que Dios lo quiere así es buscar la gloria de Dios y no la propia gloria es no buscar ni reclamar honores ni reconocimiento es no hablar de uno mismo es saber que nada podemos sin Dios escuchen bien esta frase nada podemos hacer en este mundo sin Dios todo lo hace Dios a veces somos tan orgullosos y soberbios que en cuestiones de que uno hace conocimiento digamos así a veces no la creemos que somos nosotros y nosotros no hacemos nada si no es por la voluntad de Dios por eso la humildad la humildad es el fundamento de todas las virtudes y la colocan como la primera por eso para que haya un edificio bien cimentado es fundamentalmente la virtud de la humildad la humildad es el fundamento de la fe y de la confianza en Dios ya que el humilde es consciente que sin Dios no puede hacer nada y también de que con Dios lo puede todo mientras que el soberbio se cree autosuficiente y por eso no cuenta con la gracia de Dios y se atribuye a sí mismo todos los éxitos que alcanza en su vida hemos hemos tenido un ejemplo sobre esto la parábola del fariseo y el publicano en el templo que uno se creía más que el otro pero el que era grato ante los ojos de Dios era el último el que no levantaba la cabeza y reconocía de que era un gran pecador por eso la humildad es el fundamento de la caridad fraterna y el secreto de saber convivir decía San Agustín en estos días celebramos su fiesta hablando sobre el tema de la humildad decía que lo primero que hace falta para ser santo preguntaba a San Agustín y el mismo respondía la humildad y que lo segundo que hace falta para buscar para ser santo y el decía la humildad y que es lo tercero que hace falta para ser santo y el respondía la humildad hay algunos medios para adquirir la humildad y el primer medio es pedirlo mucho si uno no pide una virtud no se da pedirlo mucho en la oración aquellas personas que quieren ser humildes y Jesús nos enseña en su palabra manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo por eso primero lo pido en la oración lo segundo meditar los ejemplos sublimes que de ella nos ha dejado Jesús por ejemplo Jesús nos dejó un ejemplo sublime sobre este ejercicio de la humildad sobre lo que es el lavatorio de los pies a sus discípulos y de que modo especial en su pasión porque Jesús fue tan exagerado dicen algunos porque aceptaba tantas humillaciones sobre todo en su pasión entonces primero pedirlo mucho pedir mucho esta virtud segundo meditar los ejemplos sublimes de Jesús tercero meditar los ejemplos de los santos de modo particular de nuestra madre santísima la virgen María María fue humilde los santos llegaron a ser humildes por eso llegaron a ser santos si uno lee la vida de los santos uno se hace amigo de los santos pero esta virtud para muchos es gran desconocida y por eso hoy Jesús nos regala en su palabra la virtud de la humildad y cuarto medio ejercitarla en la circunstancia concreta de cada día es decir evitando venganza discusiones y pelea sabiendo ceder siendo muy servicial no hablando de nosotros mismos sin necesidad sino interesándonos por los problemas de las personas que nos rodean pidiendo perdón a quienes hayamos ofendido de alguna manera estos son los medios para ser humilde si yo no lo pido no lo adquiero si no medito la pasión y lo que hizo Jesús tampoco adquiero esta virtud tengo que meditar a los santos y a nuestra madre santísima y ejercitarla en la circunstancia concreta de cada día son los medios para lograr la humildad hay algunos frutos los frutos los premios de la humildad como me gano la humildad primero el humilde glorifica a Dios solo los humildes dan gloria a Dios primera lectura de hoy porque les atribuyen a él todo lo bueno que tiene y hace el humilde haya gracia ante el Señor segundo fruto premio el humilde goza de una gran paz y alegría en su corazón nos dice el mismo Jesús aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán paz para sus almas y el tercer medio o fruto o premio de la humildad se gana en el corazón de las personas ustedes creen que una persona que lo regaña a uno uno la va a buscar para algún consejo más bien le huye y el humilde se gana en el corazón de las personas hay personas que son muy humildes y les llega mucho pero si uno empieza a regañar o a ponerlo mal delante de todo el mundo esa persona se corre por eso en todo lo que haga actúa con humildad y te amarán los que te rodean lo acabamos de escuchar hoy en esta primera lectura el humilde como tiene paz y alegría en su corazón se convierte en un ángel de paz dentro de su familia o comunidad crear unión a su alrededor es la alegría de todo el humilde sabe escuchar y por esto hace sentir bien a los demás esto es el mensaje de hoy de este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario que nos podemos quedar que el que anda con la verdad es humilde y el orgulloso es humilde no el soberbo es humilde no el que pelea es humilde no a veces nos hace falta ceder es decir saber escuchar a la otra persona pues pedámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima en este domingo día del Señor que nos ayude a nosotros y creciendo cada día en la santa humildad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo profesión de nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Oraciones de los fieles hermanos acerquémonos con plena confianza a la Jerusalén del cielo y a la asamblea de los primogénitos para presentar al Padre nuestras intenciones de oración y digamos todo escúchanos Señor mira Señor con misericordia a todos los cristianos llamados a vivir en humildad y sabiduría divina que no sucumbamos ante las vanidades del mundo roguemos al Señor escúchanos Señor mira Señor con misericordia al Papa y a todos los obispos que siempre guarden su predilección por los pobres y humillados por los pequeños y todos los que necesitan salvación roguemos al Señor escúchanos Señor mira Señor con misericordia a todos nuestros enfermos y a quienes creen que tú los has abandonado que tu gracia y nuestra solidaridad les hagan crecer en esperanza roguemos al Señor escúchanos Señor mira Señor con misericordia a la juventud que se cierra al futuro con adicciones o placeres desordenados que con oídos sabios se dejen guiar hacia la verdad hacia la verdadera plenitud de la vida roguemos al Señor mira Señor con misericordia a quienes luchan día a día por sostener una familia y llevar una vida digna que todos sus esfuerzos sean fecundos en bienestar material y en gracias para la vida eterna roguemos al Señor escúchanos Señor por las intenciones de esta Eucaristía por lo que estamos pidiendo por las personas aquí presentes y por los que nos escuchan por radio natividad y especialmente por la salud de los enfermos roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón orar hermano para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor nos ha invitado a tus manos en su sacrificio y en su alabanza en medio de su nombre para el bien y de toda su santa iglesia acepta Señor los dones que te presentamos y realiza en nosotros la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor el cual compadecido del extravido de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que tiene en el nombre del Señor en el nombre del Señor santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por mucho y por todo para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos hermanos este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítolos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de Dios su esposo san jose y los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con su de la paz y la unidad tu que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes en el espíritu de cristo resucitado daos fraternalmente la paz cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena señor no estoy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanar no estoy digno no estoy digno de que entres Gracias. Gracias. Amén. En su presencia los ángeles cantan, hermosos seres y hombres le alaban, y al presentarlo en el altar la iglesia le ama. Todos unidos y a una voz, con fuego en el corazón, cantamos juntos a nuestro Dios. Al que es tres veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al que es tres veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Su trono muy alto está, la tierra llena de su gloria es, Él vive por siempre y para siempre. Amén. En su presencia los ángeles cantan, hermosos seres y hombres le alaban, al presentarlo en el altar la iglesia le ama. Todos unidos y a una voz, con fuego en el corazón, cantamos juntos a nuestro Dios. Amén. Al que es tres veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Al que es tres veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al que es tres veces santo, 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 santo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, escóndeme. No permita que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que tus santos te alabes por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por la salud de todos los enfermos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos ha alimentado nos haga crecer en tu amor y los impulse a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, recordemos de que quedan dos clases del estudio bíblico y después del estudio bíblico vamos a arrancar con algunas enseñanzas sobre la vida de los santos, guiándonos por el año de la conversión. Y vamos a estudiar a una santa muy querida, una santa chilena, carmelita, a Santa Teresa de los Andes. Entonces, aquellas personas que quieren continuar con el estudio bíblico los sábados y también la enseñanza de esta santa, conocer un poco su vida, pues pueden venir también, se les informará en qué momento para la participación de estos santos. Y nos preparamos también para la noche de la luz, como todos los años, y pedimos a Espíritu Santo para que sea una gran noche, para que Dios nos ilumine, dejar las tinieblas, dejar el pecado y buscar la luz de Cristo. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Jesús en la cruz murió, su vida dio como cordero. Quiero de ahora en adelante, que lo sepa el mundo entero. Que si yo vivo es por mi Cristo, porque Él me amó primero. Quiero de ahora en adelante, que lo sepa el mundo entero. Jesús en la cruz murió, su vida dio como cordero. Jesús en la cruz murió, su vida dio como cordero. Y ya su sangre me salvó, por eso ya no tengo miedo. Quiero de ahora en adelante, que lo sepa el mundo entero. Que si yo vivo es por mi Cristo, porque Él me amó primero. Que si yo vivo es por mi Cristo, porque Él me amó primero. Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.